Esto es lo que yo hago, esto va a ser unos bocaditos chicos, ¿te gustan los bocaditos? Entonces ahora vas a comer, antes de comer vas a jugar con los bocaditos, y ahora vas a ir directo a tu boca, y te come la sirvilleta. No te lo pases. No te lo pases. Ahora si juntamos esto y sopla, más fuerte, una paloma, y ahora si aplausos para la paloma.